La presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Pamela Aguirre, ha declarado que lo que actualmente investiga la Fiscalía fue advertido por su comisión hace siete meses. Aguirre ha señalado que solicitará información sobre la reciente detención de un funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos. En una sesión ante el Parlamento y ante el Pleno de la Asamblea Nacional, Aguirre solicitó que se levante el sigilo sobre la UAFE para permitir que las investigaciones avancen sin trabas. Según la presidenta, en Ecuador se lavan más de 3.500 millones de dólares al año, pero solo se reportan entre 15 y 20 registros de operaciones injustificadas actualmente, lo que refleja una grave deficiencia en la detección y seguimiento de estos vehículos. Vamos a mirar a Pamela Aguirre. ¿Qué opinas de la UAFE? ¿Cómo era posible que se lavara tal cantidad de dinero y no existan reportes? Lo venimos diciendo hace siete meses. Nadie nos ha hecho caso, ni la mafia mediática, ni los medios de comunicación respetables, nadie. Nadie nos ha hecho caso, nos han dejado con nuestras denuncias ahí permanentemente. Hemos convocado a la UAFE más de cuatro ocasiones, han venido dos veces y las otras veces se han negado a entregar la información. Hemos pedido en el Pleno de la Asamblea Nacional que se levante de manera urgente, de manera inmediata el sigilo, porque ya se ha denunciado que dentro de estos ROIs hay implicados que tienen que ver con el poder político. Nosotros venimos pidiendo esos registros de operaciones inusuales hace siete meses y no nos los entregan porque se escudan en el principio de reserva. Pero el principio de reserva no se puede dar cuando existe una investigación dentro de la Comisión de Fiscalización. Rechazamos que no se haya hecho esto antes, que todas nuestras denuncias que han sido permanentes hayan quedado en eso y que ahora recién se hable de algo que nosotros lo venimos hablando desde hace meses. Ahora, ¿lo que sucedió ayer, esta detención del funcionario de la UAFE, tal vez se añadirá al expediente o a la investigación que se ha seguido acá? Por supuesto, vamos a pedir toda la información. En este contexto, Aguirre resaltó la importancia de una mayor transparencia y efectividad en las instituciones encargadas de combatir el lavado de dinero en el país. La solicitud de levantar el sigilo de la UAFE se presenta como una medida crucial para desentrañar y abordar las redes de lavado de activos que operan en Ecuador. La presidenta de la Comisión de Fiscalización enfatizó la necesidad de un control más riguroso y una respuesta efectiva ante este tipo de crímenes que no solo afectan la economía, sino también la seguridad y estabilidad del país. La Asamblea Nacional y las autoridades competentes tienen ahora la responsabilidad de tomar acciones concretas para enfrentar esta problemática y asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia. Es lo que no está ocurriendo ecuatorianos y no ocurre sencillamente porque en este país hacen lo que les da la gana y tapan a la corrupción. Eso es lo que nos tiene cansados los ecuatorianos y todos los días lo vemos. No hay días que no veamos que un fulano es funcionario y carga un carro de alta gama. El sueldo no le alcanza ni para comprar las llantas. ¡Por Dios! Este es el país en que vivimos. ¿Para cuándo comenzamos a salir de este modus operandis de la delincuencia organizada en el Ecuador? ¿Y quién trajo la delincuencia organizada? ¿No fue Moreno? Él instauró una delincuencia organizada de corbata en el país. La justicia tomada por la delincuencia. Pero no pasa nada. Nosotros estamos investigando la UAFE desde que nos sentamos en la presidencia de la Comisión de Fiscalización. Y lo que se ha evidenciado en la investigación que se está realizando lo advertimos desde hace siete meses atrás. Hace siete meses dijimos que en el Ecuador se lavan más de 3.500 millones de dólares y que tan solo se hacen reportes de aproximadamente 15 y hasta 20 ROIs por año. Los ROIs son registros de operaciones inusuales e injustificadas. ¿Qué cómo era posible que se lavara tal cantidad de dinero y no existan reportes? Lo venimos diciendo hace siete meses. Nadie nos ha hecho caso. Ni la mafia mediática, ni los medios de comunicación respetables. Nadie. Nadie nos ha hecho caso. Nos han dejado con nuestras denuncias ahí permanentemente. Hemos convocado a la UAFE más de cuatro ocasiones. Han venido dos veces. Y las otras veces se han negado a entregar la información. Hemos pedido en el pleno de la Asamblea Nacional que se levante de manera urgente, de manera inmediata el sigilo. Porque ya se ha denunciado que dentro de estos ROIs hay implicados que tienen que ver con el poder político. Nosotros venimos pidiendo esos registros de operaciones inusuales hace siete meses y no nos los entregan. Porque se escudan en el principio de reserva. Pero el principio de reserva no se puede dar cuando existe una investigación dentro de la Comisión de Fiscalización. Rechazamos que no se haya hecho esto antes. Que todas nuestras denuncias que han sido permanentes hayan quedado en eso. Y que ahora recién se hable de algo que nosotros lo venimos hablando desde hace meses. Ahora, lo que sucedió ayer, esta detención del funcionario de la UAFE, tal vez se añadirá al expediente o a la investigación que se ha seguido acá. Por supuesto, vamos a pedir toda la información. El sector financiero nacional había enviado 8.861 reportes de operaciones sospechosas. Si, cuando yo elaboraba, el señor Guillermo Názar era el presidente de la Comisión de Público. Implicados que tienen que ver con el poder político. Nosotros venimos pidiendo esos registros de operaciones inusuales hace siete meses y no nos los entregan. Porque se escudan en el principio de reserva. Pero el principio de reserva no se puede dar cuando existe una investigación dentro de la Comisión de Fiscalización. Rechazamos que no se haya hecho esto antes. Que todas nuestras denuncias que han sido permanentes hayan quedado en eso. Y que ahora recién se hable de algo que nosotros lo venimos hablando desde hace meses. Ahora, ¿lo que sucedió ayer, esta detención del funcionario de la UAF, tal vez se añadirá al expediente o a la investigación que se ha seguido acá? Por supuesto, vamos a pedir toda la información. País, país, país. Suscríbase al canal.